Jonathan Camacho fue uno de los deportistas ecuatorianos más destacados en el 2017 y ahora este año espera superar lo hecho para poder acercarse a los Juegos Olímpicos del 2020. En febrero será el Simple Sessions en Estonia, competencia en la que estarán los mejores del mundo. Son muy pocos los que reciben invitación y él es uno de ellos, pero hay un problema. Jonathan necesita la visa para poder viajar a Europa y ha solicitado ayuda al Ministerio del Deporte y a la Federación de Ciclismo, pero sigue esperando. Me quedan probablemente dos semanas o una semana y media para yo poder tener mi visa y poder tener mi ticket aéreo y poder representar a mi país. A diferencia de otros deportistas de élite en su disciplina, él no tiene auspiciantes y por lo tanto necesita del apoyo del Ministerio. Si tuviera mi visa y ellos no me pagarían el ticket aéreo, yo tendría que vender mi computadora, tendría que vender mi teléfono, tendría que vender un poco de mis cositas que tengo personal para poder yo llegar a cumplir mi pasión. Dice que del Ministerio se comunicaron con él para decirle que será parte del plan de alto rendimiento. Y nos han comunicado que sí nos van a ayudar, lo van a ayudar a Jonathan en el plan de alto rendimiento, pero la empresa pública no es que te vamos a ayudar y funciona directamente. Hay un proceso, hay un protocolo, hay políticas, hay burocracia y esperemos que se cumplan. Afirma que en caso de llegar a viajar y competir, podemos estar seguros de que hará un gran papel. Daría lo mejor de mí y sé que voy a estar en la final y sé que voy a dejar el nombre de Ecuador en lo más alto. Jonathan Camacho espera poder viajar a Estonia para competir y luego quedarse unos meses entrenando y compitiendo en suelo europeo. Hugo Quintana Deportes Total.